Fundación Ayúdame a Vivir Fundación Ayúdame a Vivir es la única organización que brinda tratamiento médico a todos los niños con cáncer en El Salvador sin ningún costo para los pacientes. Desde 1991 la Fundación Ayúdame a Vivir se ha hecho cargo del tratamiento integral de todos los niños con cáncer en El Salvador. Desde el 91 cada año recibimos 200 casos nuevos de pacientes y familias con cáncer. Actualmente son beneficiados alrededor de 900 niños salvadoreños. Ante esta situación de emergencia los programas están recibiendo menos ayuda económica por lo que la Fundación ha lanzado una campaña de recaudación. Nuestro programa depende en su gran mayoría de donaciones que a raíz de la crisis del COVID-19 que estamos atravesando se han visto afectados considerablemente. Dejando en riesgo a más de 900 niños con cáncer. Es por ello que Fundación Ayúdame a Vivir lanza su campaña de recaudación. Solo con tu ayuda mi lucha sigue. El tratamiento de los niños es integral desde que entran a la Fundación. Se cubre el 100% de los casos diagnosticados con cáncer pediátrico en todo el país. No solo es la enfermedad biológica, se da asistencia psicosocial, se da educación, se promueve la salud y se hace abogacía por los niños con cáncer. No solo a nivel nacional sino también internacional. En torno al 70% de los niños que están en el programa se curan. Es una cosa que nos hace estar muy orgullosos. La campaña Solo con tu ayuda mi lucha sigue tiene como principal objetivo unir a la sociedad salvadoreña para donar y continuar salvando la vida de los niños con cáncer. Para donar puede entrar al sitio web www.ayudameavivir.org donde encontrará los números de cuentas bancarias y otras formas de donación. Eva Velasco, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.